La gran crítica de la noche, amigos, tengo que decirlo porque mucha gente está diciendo que ha sido una gran lección lo que le dieron las bellecitas latinas a algunas concursantes. Mira, a pesar de su corsa edad, pues dicen que lucían más preparadas y fueron las que dominaron estas pruebas de conocimiento. Nosotros, obviamente, aprovechamos que nuestras cámaras están ahí pendientes para que ellas le dieran como unos consejitos a las concursantes. Debe de ser que sepa modelar y que tenga un buen cariño. ¿Y para ti? Que sea fabulosa todo lo que ella haga y que no piense que ella va a ganar todas las cosas que ella haga. Exacto. ¿Para ti qué debe tener? Chispa. Bastante chispa. ¿Importante punto para ti? Bueno, tiene que tener un corazón muy grande. Y ella que siempre sea ella. Que siempre sea ella auténtica, importantísima. ¿Y para ti? Bueno, para mí todas son reinas. Todos tienen que tener una postura, un porte, tienen que ser finas, tienen que tener el carisma. O sea, tienen que aprender de todas ustedes, niñas. Están muy lindas, hermosas, nuestras bellecitas latinas. Y para despedirnos, mándenle un saludo a todos los amigos de Sal y Pimienta. ¡Muah! Bye. Bye. Oye, pero saben más que Osmel Sonsa. De verdad que los niños dicen que las niñas no mienten. Así que si a alguien hay que hacerle caso a estas chavitas que de verdad traen, esa en julio. Yo creo que vimos literalmente que los niños no tienen maldad. Y eso es lo que se veía. Entonces, a ellas las ves ya como todas tiesas, preocupadas, me van a echar. Y las niñas frescas y disfrutando el momento. Que es un poco, creo que eso es lo que hemos visto de ellas. Como ellas, aquí estamos y disfrutando. Y las otras así tiesas, no voy a responder la pregunta. ¡Gracias!